Pues vamos a hablar de ciencia en la sección de Francamente de Kenia Velázquez. Hola, muy buenas tardes. La doctora Cristina Solano del CIO que está acá con nosotros. Y bueno, vamos a hablar de un tema relevante, digamos, que es la contaminación lumínica. La contaminación lumínica. Sí, en este año... En el año de la luz. En el año de la luz, precisamente, se hace énfasis de que la luz nos da un gran beneficio, pero también hay cosas negativas que nosotros podemos cooperar para concentrar, para controlar el asunto. Por eso, la contaminación lumínica, ¿qué es? Es el exceso de luz, yo creo que si podemos pasar el primer gráfico, es el exceso de luz que se emite, se ve más en las ciudades, en los que nosotros podemos ver un reflejo muy grande desde que vamos por la carretera, no sé a la Ciudad de México, pero ya casi león también. Ahí está. Vemos una nata del bus arriba. Cuando aterriza el avión aquí en el aeropuerto. Exactamente, ¿no? La vemos muy, muy marcada. Y eso es contaminación lumínica. ¿Qué quiere decir que está pasando? Que estamos emitiendo luz hacia afuera y es un desperdicio de energía porque esa luz no se está aprovechando. O sea, estamos emitiendo la luz para la atmósfera en lugar de dirigirla a donde nosotros la necesitamos. Entonces, eso es la contaminación lumínica. Los más afectados que son los astrónomos, que no pueden ver el cielo, y nosotros mismos, o sea, como los niños ya no ven para arriba, no ven que hay estrellas, porque en una ciudad grande no se ven. Pero lo produce la luz de las calles. De las calles, de las calles, sí, ahorita podemos ver exactamente. Que además tiene el problema económico de que ahorita los municipios están pagando una cantidad por encima de lo que cooperamos todos los ciudadanos, no por las luminarias. Por unas luminarias que están mal orientadas. Si podemos ver la siguiente, es una de la NASA, una fotografía de la NASA. Cuando salió fue preciosa, pero lo que vemos es precisamente, que yo les digo, cuando les doy la plática, en Marte nadie quiere saber a dónde estamos. O sea, en realidad si nos quieren bombardear saben a dónde hay más gente. O sea, la verdad estamos evitando toda esa luz hacia el espacio. Es luz desperdiciada, completamente. Entonces, eso es lo que es la contaminación lumínica. Y entonces, si vemos la siguiente, la vemos la siguiente. Entonces, bueno, este es en México. O sea, para no poder criticar nada más Las Vegas y... Y ahí está la región del Bajío, el centro del país, ¿no? Exactamente. O sea, lo verde, ¿qué significa los colores? O sea, lo amarillo y lo blanco es exceso de luz. O sea, entre más blanco es exceso, luego sigue rojo. Y donde es azul es muy poquita luz y negro, nada. Ok. O sea, donde hay exceso de luz se va poniendo, es lo que se llama pseudocolor. En estos pseudocolores lo que hacemos es ponerlo en diferentes colores, grados de intensidad de cantidad de luz. ¿Sí? Eso es lo que significa. Entonces, vemos la zona de Bajío y la zona de México, por supuesto, la Ciudad de México, ¿no? Bueno, ¿y hay algún estudio científico, algo que nos diga cómo tratar de evitar esto? Sí, ahí viene la siguiente práctica. Es que es dirigir, hacer... Nosotros podemos decir, los gobiernos tienen una... Bueno, esta es la verdad, esta es una fotografía en Chicago y que nos demuestra eso. A la derecha es, en un día normal, la izquierda se fue la luz. En toda la Chicago y vemos las estrellas que ya se perdieron. Se pudo ver el cielo. Se pudieron ver el cielo, se pudieron ver todas las estrellas, ¿no? El argumento es que nosotros tenemos que darle derecho a nuestros hijos, nietos, de ver el cielo que vieron nuestros abuelos. Por eso ahora hay que poner los observatorios en las montañas. Cada vez más lejos, cada vez más lejos. Y si vemos la siguiente, podemos ver cómo podemos. El chiste, si se ve a la parte de la izquierda, la superior, nosotros vemos que las lámparas están mal orientadas. O sea, yo quiero iluminar una pared, la pongo de tal forma que un poquitito ilumina la pared, pero lo demás se me va al cielo. Y eso es lo que está mal. Si nosotros, si quiero iluminar la pared, dirijo toda la luz hacia la pared exclusivamente. De alguna forma, desde arriba o desde abajo, pero yo lo puedo hacer. ¿Sí? Si tengo las luminarias, que es una bolita y que ves eso, esas luminarias de realidad no sirven. Están mandando la luz para todos lados. En cambio, yo la puedo dirigir. Y de esas había muchas en nuestras ciudades, en los jardines. A la gente le gustan. Se ponen casi de moda, pero la verdad está peligrosa porque depende del nivel que están. En realidad, a uno lo deslumbra, puede salirte alguien para robarte y tú estás tan deslumbrado que alguien se puede esconder atrás del poste. Entonces, están mal. Entonces, hay que dirigirlas nada más para abajo. Parte es, podemos decir, partes del gobierno. Bueno, se pueden mejorar las luminarias, se hacen muchísimo más eficientes, se necesita mucha menos energía, pero mucho es las iluminaciones en las casas, que también, bueno, vamos a empezar por nosotros, empezar a ser el ejemplo y tener cuidado, voy a iluminar la interior. No se trata de oscurecer, no se trata de que quede peligro y que no, sino se trata de dirigirla adecuadamente. Y eso es lo que es con la violencia. Bueno, y ahora que estuvo la gran polémica hace algún, digo, un par de años que finalmente quedó pospuesta, del cambio de luminarias en las ciudades para poner vía LED. Exacto. Bueno, ahí también ahorra muchísima energía, pero aún así la podemos orientar adecuadamente y ahorramos. Incluso un LED puede estar mal y de todas maneras produce lo mismo. Exactamente. De los países más interesados al respecto es Alemania. En Alemania nosotros podemos ver, este, donde hay una mayor conciencia y donde están trabajando más al respecto. Pero en realidad no podemos quedarnos atrás, ¿no? O sea, es además dañino. O sea, si nosotros tenemos vivimos cerca de un boulevard donde están las luces para todos lados, está comprobado que hace daño dormir con la luz prendida. Altera el sueño. Altera el sueño. Las plantas se alteran su ciclo, los animales alteran su ciclo. Entonces, es un dañino el exceso de luz. O sea, todo el mundo necesita oscuridad a ratos. O sea, luz sí, pero de la manera adecuada. De la manera adecuada. Pues, digo, aprovechando que está aquí el CIO, pues debería de las autoridades municipales, ¿no? Sí, exactamente. Una asesoría, a ver cómo están. Y sería, yo creo que hasta más barato, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Los consultan sobre esto, Cristina, de pronto o no? No, no, no. ¿No se acercan? No, no hay. Hay personas que se han acercado, pero del lado de que quieren vender las luminarias. Pero ellos son los que se están tratando de acercarse. Están haciendo negocios. Exactamente. Pero los directores de servicios municipales, sería bueno darles alguna plática a todos juntos. Sí, 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 exactamente. Yo he dado a conocer el trabajo este, pues, en los niños, en lo que me toca, ¿no? Pero sí, definitivamente, sí hay que hacer algo mucho más eficiente. Ahora que están en campaña los candidatos. Ahora que están en campaña, a lo mejor los podemos comprometer. Que nos están viendo. Los podemos comprometer un poquito para hacer un poquito de conciencia. ¿Algún cálculo? Digo, a lo mejor no lo tienes en la cabeza o en la mano, pero económicamente, ¿cómo nos resulta esto? Este desperdicio de energía. Es demasiada. O sea, puede ser el 50% de energía que se va para el cielo. De lo que se gasta por luz, el 50% se podría ahorrar. Es hacerlo nada más más eficiente. No dejar de hacer. No dejar de iluminar, no es inseguridad. Pero hay cuestiones en... En bulevares grandes se ve. En lugares, los distribuidores viales y eso, hay unas lámparas preciosas. Pero si se ve, toda la luz va a otro lado. Esa es la conciencia. Y también el pavimento refleja. Sí, exactamente. Hay cosas que no se pueden evitar. El pavimento sí va a reflejar. Pero de todas maneras, ya va a ser la luz bien dirigida. Entonces, ya va a ser de otra forma. Sí, exactamente. Pues, muy interesante. Y cuando tenemos el... Ya tuvimos el Club de Ciencias. Ya lo tuvimos ayer el Club de Ciencias. Hicimos sobre los lentes. Les gustó mucho a los niños. De repente, la siguiente Semana Santa o Semana de Pascua, no sé. No, no. No vamos a tener hasta dentro de dos meses. Bueno, pero es mucho gusto. Y las actividades del Año de la Luz. Del Año de la Luz está comprobado. Próximamente. Estamos participando en ciertas observaciones astronómicas. En varios lados va a estar una en Silagua, en la Comunidad de los Ramírez. Otra aquí por San Juan. Tenemos el Isla Fenal. Y lo que pueden hacer es entrar a la página del CIO. Estamos ahí listando todas nuestras actividades para que puedan participar. Muy bien. Perfecto. Kenia, vas a regresar. Sí. Más tarde tenemos una entrevista con un escritor que además hizo una novela sobre Pancho Villa. Así es. Y la presentaron hoy aquí en León. En un ratito más. Bueno, por aquí te veo más tarde. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Muy amable. Vamos a los deportes, si no me equivoco. Sí, los deportes. Vamos a los deportes.